Mami con Santiago que acaba de llegar allá en la isla de Puerto Rico ¡Algucha! ¡Joder a Dios! ¿Estamos aquí con mi sobrino? Y mi hijo Esto era para ir al crucero ¡Vamos a ti! ¡Adiós! 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 Aquí volando nuestro primer crucero junto, el Cannibal Sunshine Hoy es abril 3 de 2016 ¡Felicaciones! ¡Vamos por ahí para abajo, queridos! ¡Haz! ¡Adiós! No, no sé qué harías podernar a la misión ¡Adiós! ¡Podrín al alleviate! ¡Eres! ¡Haz! 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 ¡Con! ¡Haz! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Suscríbete! 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 ¡Cero abones por dos semanas! ¡Suscríbete al canal! ¡Venga acá! ¡Venga! ¡Venga, para que nos vamos! ¡Venga! ¡Venga, venga yo! ¡Venga yo! ¡Venga yo! ¡Venga yo! Dice que no gara porque estoy grabando David ¡Venga yo! ¿Ya dormiste bien? Yo es mi solo, yo es mi solo Yo es mi solo Estás haciendo dormir con la maíz ¡Venga yo! ¡Venga yo! Dentras de los motores en la parte de atrás de Marcos ¡Venga yo! ¡Venga yo! ¡Venga yo! ¡Venga yo! Estará buscando ¡Venga yo! ¡Venga yo! ¡Diga algo! ¡Diga al público allá! ¡El de YouTube! ¡Para que te vaya a la República Dominicana! ¡Directamente de la República! Cheyla Mancún, Fernando de la Cruz, Vicente Valdínez y Mayra Rodríguez. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.